Están hablando de soberbia y de autosuficiencia Destapan los complejos tras su estúpida apariencia Lapidar con lápices hacemos ciencia Indómito, colocan coros esta esquizofrenia Algo parecido a masoquismo psicológico Humillación, antojos y jodes con nosotros Resulta cómico, eres tópico, te explico Versos inspirados en el necronómico Brotan de mi por instinto Las normas más sutiles de dejaros en ridículo Público, panico en tu culo Lo hago así de tranquilo Vamos dejando aroma de echar el número estilo Llevamos la serenidad de quien sabe el destino Y no hay obstáculos delante de mi camino Hablo de Heidi igual que de Canis Que van de Al Capone y no, no es el hábito Es la falta del cogito Explícale a tu novio ¿Quién tienen? Los cojones más aclamados por tus trampas de falopio De racha humildad, ya ves De Panaca a Santa Teresa de Calcuta Tantos como tú quieren verse como yo Que desde antaño los animo irse buscando un ataúd Dejo virrubricar, lubricar es única Tu cara al suplicar, quemo tu camisa cara Armanio, dona cara, ni caerás sobre tu abdominal El peso de mi cólera como a su resodoma Borra esa sonrisa pues sería más fructífera Tu cuota del gimnasio en el burdel de las afueras Normal que nadie pueda Este ejército de cuatro Tres palabras dicen Besarás el barro Estáis de mierdas al cuello y al borde del infarto Dame dos segundos no me dureis un asalto No sé cómo piensan superarse Si se limitan sólo con otro a engañarse Todo está tan claro Cuando se enamoran Es una tontería competir contra la escoria No sé cómo piensan superarse Si se limitan sólo con otro a engañarse Todo está tan claro Cuando se enamoran Es una tontería competir contra la escoria Deja de contarme cuentos de tus cuentas Que mi estilo es tan gordo Que pasa de canto por las puertas Encanto Me encanta el tantán De mi canto al cantar sé que nunca fui un santo Peca este novato Te llamo en sí intento Fracaso sin talento Que si eres un imán Es por la imagen Germen que me odien Con tal de que me temas Sé que tengo calidad en cada gen Mi persona en Cantada con el que dirán Mejor que digan qué Que no digan nada Si yo estuviera En boca de tantos Partiría mandíbula de espresura O al león irás No veas Tu rap huele aburrido Pero dices que suena fresco Y aunque no lo creas Llega el gordo Que te deja seco Que te deja acero Pues de acero Es cada frase que te ofrezco Desato La idea de tan caníbal Soy un animal Pero mato al que tos Al inmortal ¿Queda claro? Me pongo al mando Os dejo blancos Os pongo a caldo Tengo este cuidado De con quien se la juega Soy quien azota y pega Más te dice A mezcla y graba Yo toco un favor Pongo tu voz Fenoff En mute está el mejor Fenoff Fenomeno Sigue el son Son buenos son Veneno de escorpión Saca el patrón Made in Pablo Estebazon Deba con un estímulo Puedes llamarlo notorio A mi rap supositorio Porque te folla el culo Rapeo y wow Con mi flow Te dejo low Yo high Tu gritas high Si with me you fight Ey ey estoy Navegando in the night Inside for your mind I fly for space No se como piensan superarse Si se limitan solo con otro a engañarse Todo está tan claro Cuando se enamora Es una tontería competir contra la escoria No se como piensan superarse Si se limitan solo con otro a engañarse Todo está tan claro Cuando se enamora Es una tontería competir contra la escoria Estas no entiendo Sobre tus formas en el rap Siempre abuso de mi ego Y hace que suene letal Atiende ya El inmortal en esto nunca existe Sé que tu rap cae en gracia Porque va soltando chistes Nunca pueden sostener La presión que ejerce el tiempo Quedan inmersos en sus defectos Inyecto La dosis a golpe de estilo Si me escuchas en sigilo Verás el fluido en hilo Tan insólito Tan tranquilo Sigo activo Apoyando cada frase Que realza el atractivo elemental De la instrumental Producción esperen Contundencia en el sonido Mientras las demás se mueren No compiten Rapero entrecortada Tu cupitre Aprenda a rapear No hagas que los demás se quiten Si mediten Sobre si valgo No si se derriten Es que no hay una respuesta Ya que está en cada canción En cada track Verazgo fresco Siempre algo distinto Por la ambición de creación Con imágenes que pinto Ahora pienso lo que pienso Aspirando a la corona Que la tiene por desgracia Un dios que nos toma bromas Soy el coma La esperanza de los niños Que sucumben cuando crecen Y ya ver Yo soy el mismo Buscando el protagonismo De tu escote En verano Escucha estas palabras Que al cielo Yo le reclamo Es tan insano Este mundo decadente Que pretende hacer Que piense Que no puedo superarme Fue así Con los golpes del camino Yo aprendí Que no todo está perdido Porque siempre pienso en mí Tan egocéntrico Y tan sencillo Al mismo tiempo Ya que depende La autoestima Es lo que ves en el espejo Es lo que ves en mi memoria Cenizas de un pasado Guardo un arma Porque sé Que no todo está perdido ¡Suscríbete al canal!